Tómame, tómate un trago y cuando esté borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Pretty boy, dirty boy baby, y yo soy Malimo baby Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche, borró casé Dice que no me conoce, quiero volverla a ver Tómate un trago y cuando esté borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Tranquila ma', no pasa nada, enloqueciste pero ma' nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Tranquila ma', no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte a la intimidad Mami, como dices que no te aguardas, como en mi cuerpo te carientas Abre, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te aguardas, como en mi cuerpo te carientas Abre, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Buscando para ver si lo repetimos Y esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Borró casé Ay pero mira mami No es culpa mía que se te olvidó Se te olvidó El deseo le ganó Y usted misma me llevó Borró casé Pero propoise ma Y no sé que le gustó el bebé Se te olvidó Me dice que quiere saber O que se repita Toma, toma, tómate un trago Y cuando estoy borracha Pa' mi casa no pa' ma' Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que lo has olvidado Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Manu, my baby Oh no Marlon Cap Yo vine a DJ Y chanel gani a ver Boy Un lele ¡Gracias!